hola bienvenidos a otro vídeo de piezas de ajedrez hoy vamos a ver un juego antiguo alemán de alrededor de 1920 entre 1920 y 1940 cuyo fabricante no conozco porque es muy difícil conseguir información de estos juegos en la web en distintos foros y en distintos grupos de coleccionistas pero se distingue principalmente por su caballo y los ojos del caballo así que lo vamos a llamar un juego alemán con caballo con ojos de vidrio bien vamos a ver en detalle las piezas empecemos con el rey como siempre que por una base no tan rara con esta característica de de tronco la pierza originarse por arriba de la base real es una base de cola en el rey poner una base de la base real o sea el principal y dos collares menores y una cruz extraña que se puede ver primero con una forma cónica abajo y luego unos cortes rectos una altura podemos tomar esta forma de la cruz y del rey como característica de este juego estas piezas tienen plomo agregado se puede ver en el medio y bueno, estas felpas algo dañadas pero en otras piezas se puede ver sin la felpa el plomo que le da a estas pequeñas piezas algo de peso para darle estabilidad en cuanto a las damas tenemos una forma bastante reconocible con la misma característica del rey en la base un cuerpo rebelto y el collar mayor que separa el tronco de la pieza de la corona o de la coroneta dos collares menores y una clásica coroneta que no termina en puntas puntas, digamos puntiagudas tiene como distintas separaciones ocho en total y la pelotita arriba en comparación con el rey la dama tiene una altura un poco menor que la del rey pero no tanto y eso sería el detalle de la dama vamos con los alfiles se puede ver por suerte que todas las piezas de este juego siguen siguen en la misma línea con el collar una figura algo flaca en el tronco de la pieza el corte de la mitra y la clásica pelotita arriba otra pieza bastante reconocible es inconfundible al lado de un peón no, como se puede ver acá podemos ver el detalle de la dama y el plomo que tiene en su base esto sirve para bajar el centro de gravedad muy bien bien, ahora tenemos los caballos que es la pieza característica de este juego y con la que varios deciden nombrar a este juego debido a que no tenemos más referencias no sabemos cómo se llama la fábrica ni el fabricante ni el lugar solo sabemos que se hacían en Alemania aunque hay juegos hechos en Francia que son parecidos bien, a la izquierda tenemos el caballo blanco que tiene los ojos de vidrio los ojos originales se puede ver que coincide con la cara se ve muy bien y a la derecha tenemos un caballo negro que claramente en un momento se perdieron los ojos y se reemplazaron con con ojos no muy similares parece que es un caballo sorprendido al lado de este que es un caballo bastante sereno así que sí, a lo largo de los años es muy probable que se pierdan los ojos de estas piezas y se encuentran en juegos con reemplazos de hecho acá tenemos otro caballo de las negras con un ojo de reemplazo y el otro hueco donde está aquí el otro ojo sin ningún ojo ni siquiera algo que lo reemplace bien, además de los ojos que es la característica llamativa de estos caballos tiene una base estándar un cuerpo bastante grande generalmente los caballos Downton a partir de la base ya empiezan una curva cuando éste en realidad sostiene una gran base para el cuello me refiero a la base del cuerpo del caballo llega hasta acá tiene una cierta simetría que le da un toque distintivo que es se ve la crin o la melena tallada de un lado pero del otro lado con más detalles como si estuviera peinado hacia un costado y la cara del caballo es bastante bastante detallada así se puede ver el rostro el pómulo los dientes aunque no individualmente tallados las fosas nasales las orejas la melena llega hasta acá arriba podríamos decir uno de los caballos de ajedrez más lindos que se podrían encontrar bien eso es el caballo la pieza clave de este juego las torres tenemos una forma bastante estándar con la base y una circunferencia marcada abajo y esta versión de la torre no tiene cañoneras ni almenas separadas sencillamente la forma de la torre sin ningún corte un poco un poco levantado en el medio quizás debido a la fabricación cuando se torneaba he visto otros juegos con caballos similares a este donde la torre si tiene almenas pero en este caso no es así quizás sea porque son juegos más grandes donde se dedicaba un nivel más de detalle a las torres acá bueno vemos la torre negra que tiene dañada la la felpa de la base y donde se puede ver también el plomo que como decíamos antes les da algo más de estabilidad a las piezas si no serían muy muy inestables por último tenemos los peones una pieza bastante elegante sigue el estilo de las demás de tener un cuerpo esbelto o flaco mientras más se acerca al collar y eso pasa aquí también si la base concuerda con las demás piezas y la clásica pelota así que eso es un pantallazo general de estas piezas de ajedrez alemán con el caballo con ojos de vidrio con ojos de vidrio que les pareció este video del juego alemán de caballos con ojos de vidrio si les gustó no olviden dejar un me gusta y si conocen algo más acerca de la historia de este juego dejen un comentario porque me faltan detalles todavía el problema de hoy fue compuesto por James Pierce en 1872 blancas dan mate en dos y por cierto suscríbanse si quieren seguir viendo videos de piezas de ajedrez do si no 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 Gracias por ver el video.